¿Qué es el verga? ¿Qué es el verga? Bienvenidos a los que... Creo que me están echando bots, loco ¿Qué es esto? Ah, LOL, ¿qué pasa? No, no son bots, ¿qué pasa, chicos? Hola, hola, bienvenidos LOL, ¿qué pasa aquí? LOL, ¿qué? ¿Cuánta gente? LOL LOL, no mames, ¿cuánta gente, loco? No, no No, no mames ¿En serio, loco? LOL ¿Lol, en serio? No, mames Pensé que eran bots LOL, no, ¿en serio? No, en serio No, es que no me actualiza No me actualiza el... No me actualiza el... LOL LOL No, mames LOL No puede ser, loco No Iba ganando No mames ¿En serio? LOL, loco Gracias por ese hots, crack No mames De los TikToks de la India para ganarles Saludos Vale, juega un escondite en los canales de Hiper y Sejo saben de eso Gracias, Nelio, gracias Activa el modo tryhard Pasa el Insta para que tengas dos mil seguidores, bro Aquí está mi Instagram Aquí está mi Instagram LOL Saluda, ¿qué pasa? K-U-3-27 Saludame, ¿qué pasa? Putus LOL Salúdame, please ¿Qué pasa, celotes? Invita, soy McLovin Vale, hola, Lalo Era más divertido cuando estábamos nosotros Porque no me da cosas con los que estaban antes, loco ¿Dónde está? Loco, no te encuentro Voy a invitar a este Te voy a invitar a este, es de Nintendo Este güey Voy a silenciarlos El Nelio Nelio se unió Hola, Nelio ¿Cuál? El evento de Travis Scott Vamos, vamos al evento Efecto, Tusa ¿De qué país eres? X Vale TV Hice la última kill, crack Ahorita juego Dale, Lalo Ahí te voy a agregar, crack Ahí te voy a agregar Es que no me dejas salir de aquí Cayu Cayu, dale listo, po Tiene que darle listos todos Crack, te quiero Yo también te quiero, crack Yo no soy un máquina Ustedes son unos máquinas Ustedes son unos máquinas Dice, lol, 86 personas Sí, loco Debieron ver mi reacción Cuando había mil Había mil personas Y yo ¿Qué? Loco, o sea El chat 1200 O sea, el chat No lo podía leer Era imposible Apenas ahorita Es que estoy pudiendo Hablar con la gente ¿Me cuentas mucho? Te lo he platicado Porque me cuentas mucho Me cuentas mucho Voy a invitar al Zambioma No sé si quiero unir al Zambioma Te puedo hostear Claro que sí, crack Soy bateo Y se tenía que decir Claro que sí, Estefano No me puedo unir Ah, no Claro que sí se pueden unir Cayu ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué pasa? Ey, Juan Píllate que me hostearon ¿Descendió? 1200 personas Qué viste Qué fácil de pongo el derivo Lo último o lo primero Lo Invítame Zotkillerneck Chicos, únanse Pueden unirse Está abierto el grupo Está abierto el grupo, chicos Ah, no Sí, sí, sí Ya, lo vi Hola, Nelia Vale, ¿te vienes con nosotros o...? Tengo gente aquí Sí, ya, bien Te ayuda Aquí estoy, vale Ah, ayuda, ayuda Muerto, muerto, muerto No, muerto No, el otro está acá No, ya, vale Ahí está el otro, eh Ya me voy a esconder Para que no agarre Arremátalo, otaku Este Arremátalo Ah, no, man Bueno GG Es que hay mucha gente, loco No sé GG No, este es cierto Bueno, dale A la cara Vamos a la sala Gracias, Larita por ese host ¿Qué me cuentas, Lari? Dos, no se vayan Vale, aún queda espacio Esperen Voy a volver al centro Gracias, Larita, ¿no? Gracias, gracias, Lari Oli, ¿qué pasa, Lari? Amén Aquí